hola brujas y magos bienvenidos a mi canal yo soy lucho gonzález i am lucho gonzález y bueno yo igual seguía hablando la grabadora parece que no grababa que no no sé qué sé yo qué carajo le pasa pero igual estoy aquí grabando así que bueno nuevamente estoy aquí y vamos a hacer ahora bueno la parte 3 bueno que ya terminando la que es lo que nos queda la parte 4 que la vamos a hacer ahorita y bueno la parte 5 si alcanza o si no el lunes hacemos la quinta y la sexta parte en fin bueno dije que grababa las 11 y son las 11 y cuarto casi así que disculpen es que me pasé porque bueno estaba mirando tele entonces bueno me pasé y nada me distraje entonces bueno pero bueno aquí estoy nuevamente así que bueno este es el último vídeo que grabó de la semana ella en el fin de no grabo para que sepan bien bueno al menos pudimos adelantar una parte no de de capítulo en un día hicimos bastante creo si sigo así con las emisiones dobles bien bueno en fin encontré menciones acerca de gente trayendo retratos a hogar durante años pero los detalles son escasos no encontré nada acerca del retrato de dragón que encontramos en el bosque mucho menos de un retrato de bóveda donde debería buscar ahora has intentado hablar con los elfos los elfos domésticos de las cocinas que sabrían ellos sobre el retrato de la bóveda quizá no sepan nada pero han estado en hogar por más tiempo que nosotros saben más de lo que puedes pensar o de lo que puedas pensar supongo que igual tendremos que ir al castigo averigüemos qué es lo que saben otra vez al castigo la puta madre que es esto la cárcel búsqueme las cocinas lucho veamos que podamos veamos que podemos averiguar acerca del retrato de la bóveda vamos bueno eso más después bien y después se puede ir al castigo para hacer tareas comunitarias no si quieren opcionalmente pero no tengo ganas a ver piz le gritó al si piz le gritó al fuego por no arder lo suficiente ah mira vos piz se sentará sobre ti si no lavas los platos lo suficientemente rápido ok piz te dará un coscorrón si no haces sándwiches lo suficientemente grandes perfecto a ver a cual elfos domésticos deberíamos preguntarle acerca del retrato de la bóveda si tú hablas con piz yo hablaré con todos los demás eh yo hablaré con todos eh te ayudaré con los demás hablo con todos esto me concierra a mí yae hablaré con todos yo mismo si tú insistes no discuto cuando se trata de evitar que haga cualquier clase de esfuerzo con suerte uno de estos elfos domésticos sabrá algo acerca del retrato de la bóveda bien hablemos con los elfos entonces vamos cuatro en ocasiones desempolvamos los retratos de la gran escalera desempolvamos los retratos de la gran escalera por cuánto tiempo han trabajado estos elfos en las cocinas estos bien no quiero que piz piense que estoy distrayendo los elfos de su trabajo ok yo comenzaría por preguntarle al calvo de las orejotas ¿cuál calvo de las orejotas? son todos calvos con las orejotas sus ropas están casi tan sucias como mi dormitorio sí el mío también ¿retrato de la bóveda? Lucho González hace preguntas tan extrañas no son preguntas coherentes nada más que vos no las entiendas es otra cosa alguien más preguntó por el retrato de la bóveda hace años Jacob Jacob digo no distraigas a mis elfos Lucho González entonces respóndeme lo que estoy preguntando conche tu madre Fitz te está observando Lucho González ¿puedes dejar de hablar en tercera persona? mierda en ocasiones desempolvamos los retratos de la gran escalera ah, o sea, en ocasiones van y le pasan el plumerito ok, bien yo creo que son esclavos acá directamente o sea, no es que por cuánto tiempo ha trabajado o sea, no, son esclavos les encanta estar acá trabajando en la cocina escuché a un profesor hablar sobre un retrato de Hogwarts bien, bueno entonces eso ya sería todo ¿puedo mirarme videitos? o ya no puedo mierda no, no puedo ok pero creo que sí puedo sí, puedo ir por toda la escuela y agarrar energías vamos a hacerlo rapidito 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 vamos a agarrar energías por toda la escuela me encanta que me aumente muchas monedas no me voy a comprar nada lo único que voy a hacer con las monedas o sea, con esa cantidad de monedas es comprarme, por ejemplo si cuando no tenga atributos o tengo que subir de los atributos vieron para hacer esas esas coincidencias bueno por ejemplo cuando se hacen las charlas bueno, necesito atributos utilizo las utilizo las ay, ya se me olvidé lo que iba a decir las monedas ahí está así que bueno hoy desafortunadamente el día de hoy me tuve que levantar temprano por ende ya a esta hora me estoy apagando ok me estoy apagando ¿por qué me tuve que levantar temprano? para que me agarre sueño porque mañana tengo que estar todo el día despierto entonces tengo que dormir a la noche por eso todo el día toda la madrugada hoy no hay trasnoche maldición bueno la habrá mañana domingo ay, no mañana sábado bueno, el domingo madrugada domingo ah, claro pero el domingo voy a estar durmiendo también porque me agarra sueño a la mierda bueno no sé cuándo entonces voy a dormir trasnoche aparte la semana que viene ya no puedo tampoco o sea no puedo tener mi trasnoche en paz porque es navidad entonces voy a estar ahora sí agarraste ¿no es carvato? voy a tener que estar brindando puta madre bueno es navidad y después la otra semana que viene tampoco porque es año nuevo así que tres fines de semana bastante heavy tengo, ¿eh? este el que viene y el otro ya después en enero voy a estar más relajado por suerte ay, qué lindo quiero que llegue enero enero y febrero es para vacacionar tómense enero y febrero para vacacionar por favor se los pido no hagan nada por lo menos en enero los que se pueden ir se van yo, bueno no me puedo ir soy pobre youtube no me paga para irme pero bueno bien ah, ahora sí mira, me gusta perfecto gemas energía y libritos más libritos para adoptar mascotas bueno ese era un delivery seguro porque vieron que ahora bueno la gente pide pide comida porque no tiene ganas de cocinar hablando de cocinas no tiene ganas de cocinar entonces piden delivery y bueno las motos vieron que pasa en fin despedidos ya globo y bueno todas esas propagandas bien juro que hago esto y ya creo que corto acá bien entonces creo que tenemos sí tenemos quinta y sexta parte para el lunes bueno bien bastante bien adelantamos hoy bastante bastante bien ah no acá no tengo que estar tengo que estar acá ay yo quisiera vivir en las mazmorras ahí con snap che ahí me gusta el sótano discúlpenme ahí me gusta todo lo sombrío ustedes ya saben que yo soy gótico ay no puedo ay maldita maldición bueno y energías no puedo ganar de acá no me faltarían 10 ok ya sé qué hacer entonces voy a tener que usar las gemas con todo el dolor del mundo voy a tener que usar las gemas vamos entonces me faltan 10 sí voy a tener que usar las gemas porque no pienso esperar así que me quedo con 106 gemas ahí está listo hagamos así perfecto 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 escuché a un profesor hablar sobre un retrato de Hogwarts bueno muy bien escena final dices que alguien más preguntó por el retrato de la bóveda hace años no pudieron encontrarlo en su mapa ah no no era hace años no pudieron encontrarlo en su mapa el mapa del merodeador qué es un merodeador me he estado preguntando lo mismo ¿cómo lucían? ¿como seres humanos? eso es eso es muy específico ¿recuerdas algo más de esas personas? eran Gryffindors ¿eso ayuda? sí gracias yo creo que Ben está metido en todo esto nadie nunca me había dicho gracias gracias a ti Lucho González no de nada ay cómo camina me encanta al fin una pista deberíamos buscar en la sala común de Gryffindor bien esperemos a que todos vayan al juego de Quidditch para buscar en la sala común de Gryffindor bueno sí esperemos mejor así que bueno para el lunes vamos a ir a Gryffindor vamos a humear por ahí vamos a chumear a ver qué onda porque esto ya sería la quinta parte me parece si no me equivoco así que sí es la quinta parte y bueno entonces anoten para el lunes tenemos quinta y sexta parte o sea tenemos quinta y sexta parte seguramente la quinta parte la hacemos al mediodía y la sexta parte la hacemos a la noche del lunes y después tenemos lecciones locomotor mortis y dictamo eso creo que va a ser el martes así que bueno y el martes mismo creo que ya iniciaríamos con el con el capítulo trece así que prepárense porque se vienen cosas muy muy buenas así que bueno nada chicas chicos chicos chicas espero que les haya gustado mucho este video express si les gustó por favor no olviden dejar su like en el video también no olviden comentar a ver que les ha parecido comparte el video por todas sus redes sociales así me ayuda muchísimo difundirlo y a viralizarlo también no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho así suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho así se suman este hermosísimo fandom de harry potter y también no olviden activar la campanilla si no se pierdan cada vez que lucho con sal y suben nuevos videos o canal youtube bueno me sentí los locutores esos que hablan así un rato rápido de las propagandas estas de política y que se yo así que bueno en fin nada espero que tengan un hermosísimo fin de semana el último fin de semana antes de las fiestas el último fin de semana porque ya después se viene la fiesta ya el que viene el sábado que viene ya es navidad y el otro es año nuevo así que bueno el último fin de semana el último fin de semana antes de las fiestas así que a disfrutarlo muchísimo a disfrutarlo mucho disfruten con amigos yo la voy a yo la tengo que pasar con amigos hoy por lo menos no hoy no bueno mañana la voy a pasar con amigos y bueno si creo que bueno este fin de semana la paso con amigos y ya la semana que viene bueno en familia por navidad así que bueno nada igual nos vamos a ver así que bueno de todas maneras nada buen fin de semana cuídense mucho y será hasta el lunes así que buen fin fin de semana ahhh ¡Hasta la próxima!